Bueno, como todavía tengo el micro, presento a Arnaud González Vilauta, penúltimo ponente de la tarde, y luego hablará David Martínez Fiol. Y con eso yo desaparezco de la mesa. Muy bien, pues muchas gracias, Enric. A mí de lo que me toca hablar, de lo que escogí en gran medida yo, tiene una previa que creo que es necesaria y que se vincula con algunos de los comentarios que se hicieron ayer por parte del profesor Veiga, también de Alex Ugalde. Y la pregunta inicial es, ¿quién protagoniza? Hablaré, evidentemente, de la Unión de Nacionalité, pero la pregunta inicial es, ¿quién protagoniza la política? ¿Qué quiero decir con esta pregunta? ¿La acción individual o colectiva de unos pocos puede influir en las decisiones de los centros de poder? ¿La gota malaya de movimientos nacionalistas varios o de otras causas varias y diversas sobre ministerios, embajadas, consulados, primeros ministros, puede tener efecto? ¿La propaganda, hablar, insistir, martillear insistentemente a los diplomáticos de un país o de otro, puede tener algún tipo de efecto? Ayer se debatió y el profesor Veiga decía que no, que las acciones individuales de unos pocos o de uno con un sello, a veces, según su criterio, son absolutamente inútiles, no tienen ninguna influencia. Yo creo que, evidentemente, todas las propagandas, todas las conversaciones, todo deja, evidentemente, un pozo, a veces positivo y a veces negativo. Es evidente, los planes de los estados mayores, de los ejércitos, de los grupos empresariales, de los gobiernos, de los ministerios de exteriores, evidentemente van por un lado, tienen una política específica, tienen una dirección a veces determinada, tienen sus propios intereses, eso es evidente. Pero no dejan nunca de estar, en cierta medida, condicionados, modificadas sus posiciones, ampliados sus horizontes por esas paradiplomacias, esas propagandas. Y eso, o diría más, a partir de una serie de puntos. Por un lado, toda propaganda o toda tarea propagandística, cuando más sofisticada sea, cuando más insistente sea, cuantos más ofrecimientos haga al interlocutor con el cual está hablando, más posibilidades tendrá de ser efectiva o de modificar en alguna medida las posiciones de ese estado, de ese gobierno, de ese partido político con el cual se está hablando. Por lo menos, el marco mental de ese diplomático, de ese ministro, de ese consejo de administración de empresa, se abrirá, se ampliará y en algunas ocasiones quizás se modificará. Otra cosa es que una vez situado el conflicto, la causa de la patria, de los oprimidos, de quien sea, esta coincida con los intereses del estado en cuestión. Eso es, evidentemente, otra cosa. Nos lo decía hace unos meses, Enrique y a mí, un cónsul de un estado europeo importante, hablando sobre la cuestión catalana. Bueno, la información, llega a París, llega a Berlín, llega a Londres, amplía horizontes. Otra cosa es que esas capitales les parezca mejor o peor lo que se les está proponiendo, que les parezca que encaja más o menos con sus intereses. Pero, evidentemente, esa tarea para diplomacia, en muchas ocasiones, tiene cierta importancia. Más importante aún es si ese país oprimido, esa causa social, ese movimiento indigenista, lo que sea, obliga en algún momento a posicionarse a los estados. Es decir, si en algún momento llega a plantear un escenario de ruptura con quien sea, obligando a esos actores internacionales a posicionarse ante su problemática. Si no hay ese momento, pues ya se puede insistir ante la instancia que sea sobre una temática, que, evidentemente, si no hay obligación de posicionarse, difícilmente ningún estado ni ningún gobierno se posicionará sobre ese tema. Y lo más importante aún, los actores con los cuales hablan estas organizaciones, estos partidos, estos movimientos nacionalistas, esos estados pueden tener algún interés en lo que se les está proponiendo, pueden conseguir algún beneficio de responder a las llamadas, a los cantos de sirena, a los argumentos de los oprimidos que les están llegando. Pues, en gran medida, de esto es de lo que voy a hablar, con, evidentemente, ciertas particularidades, a través del análisis de lo que fue una organización que se ha ido situando en las jornadas desde ayer y durante el día de hoy repetidamente. Por lo tanto, volveré sobre algunos aspectos ya tratados, pero no por eso menos importante. Es que es la Unión de Nacionalité, organización fundada en 1912 y clausurada o muerta políticamente, podríamos decir, en el XIX. Esa entidad, diríamos, es quizás la que tuvo más éxito en el objetivo de crear una entidad internacionalista de los movimientos nacionalistas. Quizás fue la que tuvo más proyección, sencillamente porque publicó a mansalva documentos, revistas, manifiestos, libros y porque, como veremos, tenía una cierta capacidad de endeudamiento, de perder dinero, de algún lugar salía, evidentemente, y por lo tanto, no sabemos si fue la más influyente, pero sí la que dejó más rastro documental. Lo que sigue fue, evidentemente, fue la que tuvo la posibilidad de influenciar políticamente más en direcciones específicas. En primer lugar, intentó condicionar la política exterior francesa en el periodo inmediatamente previo al estallido de la Primera Guerra Mundial y también en la definición, o intentó influenciar en la definición de la Europa posterior a 1918, por lo tanto, en la Europa que se estaba conformando en esos momentos, en el XIX. Vuelvo a una cosa que me he dejado, pero que veo ahora y que creo que es importante. El nombre de la organización Unión de Nacionalité insiste en un elemento que situaba ayer Enrique en el inicio de las jornadas, que era la poca congresión del uso de los términos Estado y Nación. Se habla de Unión de Nacionalité, se habla de sociedad de naciones, se habla posteriormente de la organización de las Naciones Unidas y el término Estado no aparece por ninguna parte. Todos son naciones, las naciones sin Estado, las que lo tienen, es lo mismo. Por lo tanto, juega también de esa aparente indefinición en el uso de términos y, sobre todo, en el uso de términos como Estado. En América sí que hay los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de México. Pero hay un espacio terminológico que no se ha acabado de definir de manera clara. Pero, bueno, decía que es una organización que tendrá la posibilidad de influenciar, sobre todo, en la política exterior francesa, pero a partir de la cual antes tenemos que dejar cara una visión. Esta entidad, que también se conoce con otro nombre, la Office Central de Nacionalité, pretendía llevar a cabo una tarea no poco compleja y que se ha planteado anteriormente. ¿Y qué tarea era esa? Pues pretendía que los movimientos nacionalistas europeos y solo europeos, lo remarco, solo europeos, y no solamente blancos occidentales, aquí no entraban los quebequeses, no entraban los franco-canadienses, ni los puertorriqueños, ni los coreanos, ni los filipinos, ni, evidentemente, los súbditos o los miembros de los imperios coloniales europeos. Pues pretendía que se produjera una colaboración de todos los movimientos nacionalistas europeos, con objetivos diferentes, la independencia, la federación, la autonomía, la confederación. Y lo pretendía a través, y lo pretenderá a través de la creación de un enemigo común, el Estado opresor, el Estado que negaba la existencia de la nación supuestamente oprimida, y ese, como hemos visto y como lo sabemos, los que vivimos en Cataluña o en Euskadi o en el Estado español, no era un objetivo nada sencillo. ¿Cómo coordinar a nacionalistas polacos con los lituanos, con judíos, con catalanes, con croatas, con gallegos? ¿Qué tenían en común? Sí, como todos los oprimidos del mundo, tenían una opresión supuesta de su marco nacional, pero ¿qué más tenían en común? ¿Era suficiente esa causa común para que colaboraran entre ellas? Pues la verdad es que no lo será. La Unión de la Sanidad, por lo tanto, intentará ser un lobby de influencia a nivel internacional, un primer intento de coordinación entre la opinión pública europea y las organizaciones de los movimientos nacionalistas, porque eso es lo que quiso ser, quiso ser un lobby de presión, un centro de propaganda favorable al principio de autodeterminación de todos los pueblos. Y insisto en lo que he dicho antes, solo de los pueblos europeos. Allí, en esa organización, en ese contexto, nadie considerará los imperios coloniales europeos en África o Asia como sujetos de derecho a la autodeterminación. Esos pueblos, aún, desde su punto de vista, necesitaban que un Estado civilizado, Francia, Bélgica, Holanda o Gran Bretaña, los llevara a los albores de la civilización. Todavía no estaban preparados de ningún modo para plantearse llegar al estalle de desarrollo del Homo sapiens sapiens blanco. Eran otra cosa. Necesitaban unos milenios más y unos guías blancos que los llevaran a la puerta de la civilización. Y todo eso se plantea, ciertamente, en Francia. Y se plantea, se ha dicho repetidamente, cómo, de dónde surge que en la Tercera República Francesa, en el paradigma aparente del Estado centralizado, del Estado homogéneo culturalmente, pues aparezca un movimiento de estas características. Pues aparecerá, en gran medida, a través de una serie de reflexiones, en las cuales Francia no era susceptible de tener en su interior ningún tipo de problema nacional o nacionalista o identitario. En esta cita que tenéis aquí, en el artículo del año 17, publicado en el Les Anals de Nationalité, el portavoz de esta organización, se decía que Francia era un milagro. Le miracle français, decían, comparando Francia con Gran Bretaña y España, decían, en Inglaterra y España, la fusión de los elementos étnicos heterogéneos está lejos aún de ser completa, a pesar de la potencia y atracción del centro y el prestigio glorioso de una historia secular, como lo demuestran las candentes cuestiones de Irlanda y Cataluña. Y añadían, la formación de la nacionalidad francesa es, pues, un ejemplo quizás único en la historia. Bueno, evidentemente, siempre uno se cree único y especial. Pero aparece ese tipo de organizaciones porque, desde su punto de vista, Francia no tiene ningún problema en la Bretaña, en Perpiñán, en Alsacia, en Lorena, en Córcega, en ninguna parte. Francia es Francia. Y ya está. Habrá folclore, habrá lo que se quiera, habrá cuatro locos que hablen pretón, pero no hay en ningún momento se cuestiona la unidad nacional francesa. Por lo tanto, si ya era suficientemente complicado aunar en un mismo movimiento nacionalista las diversas ramas de movimientos, como podía ser el nacionalismo catalán, la cuestión eterna social o nacional, pues, aun parecía más imposible llevar a un mismo movimiento, a una política propagandística y a una política de presión ante los centros diplomáticos europeos a movimientos especialmente alejados. Si ya parecía imposible que entre nacionalistas vascos y catalanes colaboraran y con frutos razonablemente exitosos, aun más imposible parecía que los rutenos, los checos, los croatas acabaran colaborando con esos catalanes de dos o tres mil kilómetros hacia el oeste. Evidentemente, eso no funcionaba. Esas alianzas, esos intentos de colaboración no funcionaban, no funcionaban. Pero esta organización lo intentó. ¿Cómo pretendían, y se ha hablado aquí también de este marco geográfico, juntar los intereses de lituanos, de polacos, de ucranianos? Pero bueno, entonces, ¿qué fue la unión de nacionalité que tanto ha ido apareciendo? Pues esa organización fue una entidad que se creó en 1912 en París y que fue el producto del encuentro de estas dos figuras que han aparecido insistentemente. Jean Pellissier, un periodista francés, occitano, aunque esta característica de su personalidad no destacaría en ningún momento, o quizás sí, quizás su proximidad o su interés por las cuestiones identitarias europeas, le venía de su distancia cultural, familiar con París. No lo tenemos claro. Hijo de maestros, nacido en Aiguas Vivas, en la Riex, y del lituano independentista, nacionalista, Josas Gabrís, ahí era el acento, se situó al final, que ha exiliado en París desde 1905. Estas dos figuras, muy diferentes, el francés Pellissier era un apasionado de las cuestiones identitarias, de los conflictos identitarios existentes en Europa central, en la Europa balcánica y del este, pero también de Occidente, Irlanda y Cataluña le interesan especialmente, desde 1909, y colabora de una línea de publicaciones que en esos años está apareciendo especialmente en París, en Francia, pero en toda Europa, las cuestiones nacionales en una Europa con unos imperios multietnicos y con unos Balcanes que han estado en guerras en los últimos años por estas cuestiones, con un imperio turco en retirada, son temáticas que generan interés en esos momentos, y lo generan desde finales del siglo XIX. Por lo tanto, a un francés interesado en estas temáticas y sincero, le interesan de verdad, aunque después evidentemente intentará vincular este interés a la política exterior francesa, intentando favorecer los intereses de ciertos movimientos nacionalistas, pero también de Francia. Francia algo tiene que sacar, creerá Pellissier, de todo su trabajo. Es una persona, si leemos sus periódicos, era una persona con ínfolas de ser un personaje importante, tenía contactos políticos en las altas instancias gubernamentales francesas, por lo tanto, en cierta medida, esa importancia que se daba podía tener ciertos visos de realidad. Y el otro, me quedo todavía en Pellissier, no es un personaje desconocido, cuando aparece esta entidad, ha publicado algunos libros anteriormente, ha publicado, por ejemplo, uno de los tratados de relaciones internacionales pacifistas más destacados del momento, ahora no encontraré el título, pero es un personaje ya conocido en los ámbitos intelectuales, pacifistas, en los círculos diplomáticos, o de estudio de las relaciones internacionales, de un antigermanismo destacado, publicada también en el año 14, Europe, su amenaza alemán, por lo tanto, causa nacionalista, autodeterminista, nacionalismo francés y también una visión anti-alemana contra Alemania. El otro, el lituano, en cambio, es un actor directo de uno de esos movimientos nacionalistas. Es un personaje que es miembro de una causa específica, la lituana. Por lo tanto, es un actor directo. Pellissier también lo será, pero se lo mire desde fuera. Su nacionalidad, su nación, su marco cultural, Francia, de ningún modo está en juego. En cambio, Gabrís está intentando actuar para conseguir que su nación, su país, el marco en el cual se identifica él, Lituania, con toda la complejidad que representa Lituania, obtenga, gracias a la ayuda de Francia, de Alemania, de quien sea, la independencia. De hecho, Gabrís ha inaugurado en París en el año 11, el año anterior, un bureau de información lituen, por lo tanto, es una persona de esas que hemos citado aquí con un sello, pero también con mucha iniciativa, con capacidad intelectual, con intereses y con facilidad para relacionarse en unos círculos políticos franceses. Son dos figuras que en esos momentos, en el año 12, han llegado apenas a la trentena de años. Puig y Cadafal los presentaba en sus memorias como dos jóvenes que se encuentran en un pequeño despacho de L'Ecole des Autétudes de París, que cuesta encontrar al despacho, y que se han conocido poco antes, como se ha dicho esta mañana, ya no recuerdo en qué ponencia, en Londres, en el Congreso de las Razas. Pero son dos figuras que tienen importantes contactos en los ámbitos gubernamentales de París, en los ámbitos académicos, en la Sorbona, que son amigos o conocidos, pero con entrada directa con políticos de los sectores de izquierda francesa, el que fuera presidente del gobierno Paul Pallévé, el que fuera jefe o presidente de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional Francesa, Frank Imbrouillot. Por lo tanto, son dos personas con contactos nada despreciables. Y no son dos internacionalistas del nacionalismo, no son dos libertadores del pueblo en abstracto, sino que son un lituano y un francés. Y eso, que evidentemente no es malo de por sí ser francés o ser lituano, algunos preferiríamos ser franceses, que no es lo que nos ha tocado en esta lotería, pero bueno, eso que no es malo evidentemente determinará la trayectoria de la organización, de la unión de nacionalidades, porque cada uno buscará enfocar sus tareas propagandísticas, sus tareas de influencia política, de propaganda, de lobby, hacia encontrar marcos donde Francia o Lituania pudiera beneficiarse. También, evidentemente, los ucranianos, los estonianos, quien fueran, los polacos, pero cada uno mirará en gran medida hacia dentro, mirará y buscará su beneficio. Y esa realidad será la que hará posible que durante la Primera Guerra Mundial esta organización, que eran pocas personas, pero con muchos comités repartidos por Europa, fuera utilizada, fuera financiada, fuera decantándose, sobre todo a partir del papel de Gabrís, hacia la Intente o hacia las potencias centrales. Por lo tanto, la Unión de Nacionalidades durante la Primera Guerra Mundial acabará siendo un instrumento de propaganda, aleatorio, a veces de, los aliados, a veces de Alemania. Pero vamos a los precedentes. En 1912, después de una serie de conferencias en París, se formaliza la creación de la entidad y se crea y se formaliza también, y es interesante remarcarlo, con un comité americano de colaboración del cual forma parte el candidato por aquel entonces, Wilder Wilson y otras, Theodore Roosevelt, Andrew Carnegie. Por lo tanto, figuras destacadas que tienen una presencia nominal, evidentemente, pero que marcan también las posiciones que tendrá después la organización. una entidad que tenía, como podéis ver en este texto, una serie de objetivos muy ambiciosos, pero una serie de objetivos de información, de propaganda, decía en su primer punto, recoger todos los documentos etnográficos, históricos, literarios, artísticos, económicos, psicológicos, sociológicos, que permitan conocer el alma, el pasado y el futuro potencial de cada nacionalidad. Publicar una revista, comunicar a la prensa europea toda noticia sobre alguna nacionalidad, proporcionar, por lo tanto, ser un burón, una oficina que irradiara propaganda autodeterminista en todo el mundo occidental. Y rápidamente, cuando se cree, en 1912, empezarán a aparecer comités, delegaciones en Eslovenia, en Cataluña, en Croacia, en Euskadi, se lanzará un boletín lesanal de nacionalité que formalmente y técnicamente es interesante, está bien hecho, que será repartido con cifras aparentemente razonables y que será financiado aparentemente con las aportaciones que en algunos de los primeros números de la biblioteca comunal de una ciudad de Bolsano con el panadero de un barrio de Viena de un barrio lleno de checos pero a la práctica será financiado seguramente por el Ministerio de Exteriores francés y por Francesc Ambeau en gran medida. La revista, la organización en sus cuentas publica pocas, es deficitaria. Estos dos señores no trabajan de nada más, por lo tanto son dos agentes pagados por alguien o por la suma de una serie de intereses varios y diversos. Son, podríamos decir, también ese tipo de persona que existe en la historia contemporánea en el siglo XX y también hoy en día que busca a través de una causa que se cree realmente pues que alguien le financie su aventura, su causa y a veces pues no se encuentran. Por lo tanto, era una revista que creía necesaria o en la revista se plasmará la necesidad según esta entidad de que Europa y el mundo entero dejara de verse controlada por los estados y se convirtiera en una federación de naciones. El mundo no puede estar en manos de estados sino de naciones y la revista contará con amplias colaboraciones y con un principio a partir del cual Pellissier le gustaría marcar el porqué de esa organización y lo decía en el primer número de la revista cuando escribía en el editorial. La historia del pasado siglo está dominada el XIX por lo tanto está dominada por dos movimientos en apariencia contradictorios. Por una parte el progreso del internacionalismo y por otra el renacer de las nacionalidades y añadía la conciliación de estas dos tendencias es en el momento en este momento el gran problema de la política mundial siendo imposible eludirlo. Por lo tanto él quería vincular esa serie de movimientos internacionalistas que estaban empezando a vincular a través de muchas causas diversas el mundo occidental pero también cierta parte de las colonias europeas en África y en Asia y el que él creía que era el renacer de las naciones de las nacionalidades de las identidades apresadas encarceladas en esos sobre todo en el caso europeo en esos imperios multiétnicos como eran sobre todo el austro húngaro y el ruso y todo eso en un momento evidentemente en el cual la cuestión de los equilibrios y la estabilidad de esos imperios era una preocupación mucho más allá de los principios de estos idealistas podríamos decir y seguro que el profesor Veiga diría que eran unos diletantes unas personas que vivían la vida y se dedicaban a publicar y que tenían una influencia nula pero bueno allí estaban esas preocupaciones respecto al imperio austrohúngaro o al ruso o a lo que quedara del imperio turco en el próximo oriente o en el norte de África no eran evidentemente solo preocupaciones de estos señores los ministerios de exteriores los embajadores los presidentes del gobierno de los países europeos estaban aparentemente también preocupados por esos temas y precisamente eran personas como Polissier Gabrís y sus oficinas de información propaganda influencia y a veces evidentemente contaminación del discurso quienes informaban a estos gobiernos los diplomáticos en muchas ocasiones o se tiene en muchas ocasiones la idea de que los diplomáticos son personas con un bagaje cultural tan amplio que no necesitan casi ni hasta leer que van a los sitios y conocen la realidad e informan a sus ministerios de exteriores casi con con oler el aire y respirar el oxígeno que se encuentran en Istambul o en Ereván o donde sea pero no hablan con personajes como estos leen sus revistas y solo hace falta ver la correspondencia consolar o diplomática de cualquier país de cualquier legación para ver que hacen informes a través de que les llegue una revista de estas y a veces extraordinariamente o extrañamente se lo creen todo y envían a París a Berlín o habían informe diciendo he leído esto y esto es tengan ustedes en cuenta que está pasando lo que se dice aquí ejemplos habría muchos durante la guerra civil algunos consoles franceses leían las publicaciones de Estat Català y las transcribían y parecía su informe enganchaban el artículo detrás y decían la realidad es esta y solo leían el periódico de Estat Català durante unas semanas cosas más extrañas se han visto por lo tanto este principio estas preocupaciones no solo era una cuestión de unos aventureros unos aspirantes aéreos o a Simón Bolívar sino que también era el interés de los estados europeos de esos momentos ¿quién los financiaba? he dicho antes pues seguramente insisto en que los financiaba Francia porque estaban en París porque informaban a las autoridades francesas de todo lo que hacían y porque después trabajaban para Francia Pelissier intentará siempre que lo coloquen en un sitio decisivo del Ministerio de Exteriores no lo conseguirá y acabará eso sí al final de la Primera Guerra Mundial en la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional pero él buscará un sitio protagonista él se cree y está bien informado él se cree que es el especialista francés en la Europa del Este la Europa Central y todas las cuestiones identitarias y nacionalistas europeas y en sus diarios que por cierto no he podido consultar todos porque extrañamente han aparecido desaparecido de la biblioteca ucraniana de París en extrañas circunstancias sitio interesantísimo si queréis ir es una sala como esta con tres mil libros por el suelo y una señora que parece salida de Kiev en el año 82 y trasladada en el turno del tiempo a París una puerta blindada en medio de una iglesia una cosa muy pintoresca y muy interesante pues en esos diarios Pellissier siempre está quejándose yo que soy el especialista porque el gobierno francés no se aprovecha de mi sabiduría pero bueno decía que lo financia Francia con toda seguridad y lo financia también Cambó aparece en algunas aportaciones en algunos de los números de la publicación y aparece también en los diarios de Pellissier en algunos momentos como Cambó ayuda y eso se traduce también en la importancia de Cataluña en las publicaciones de la entidad por encima de cualquier otra realidad de la Europa Occidental tiene mucha más importancia Cataluña que por ejemplo el nacionalismo irlandés prácticamente no hay ninguna referencia en los números de la revista al lanzamiento de Pascua del 16 en Dublín hay un recorte de prensa en cambio Cataluña merece artículos por todas partes evidentemente uno cuando paga exige que su causa aparezca en gran medida en lugares mucho más importantes que las otras por lo tanto la unión de nacionalidad se convierte en una oficina paraoficial de información francesa respecto a las causas identitarias o los conflictos nacionales de la Europa Central de la Europa del Este desde el Mar del Norte hasta el Mar Negro hacia Occidente hasta Cataluña y por tanto lo que intentan es influenciar sobre Francia cuando estalla la Primera Guerra Mundial evidentemente esta organización ha aparecido en el 12 la Primera Guerra Mundial estalla en el 14 en verano cuando estalla la Primera Guerra Mundial esa aparente neutralidad teórica aunque a la práctica colaboración con las autoridades francesas se verá aún más acentuada aún más condicionada ante el desmoronamiento de los imperios previsible pero no querido ni por Francia ni por nadie Pellissier y Gabris empezarán a situar su organización ahora ya directamente al servicio de quien sea Gabris pondrá la organización y su propia figura al lado de la propaganda alemana cuando sea necesario al lado de la propaganda francesa cuando sea necesario se trasladará a Lausanne a Suiza y Pellissier lo que intentará durante toda la Primera Guerra Mundial es que le den un cargo importante en el Cué d'Orsay en algún sitio que lo manden de embajador en algún sitio trascendente y lo que harán al final será enviarlo a Grecia y se pasará una temporada haciendo informes muy interesantes sobre las problemáticas también balcánicas vinculadas con Grecia con los turcos con los macedonios con los albaneses pero él verá frustrada su gran aspiración de ser el hombre determinante el hombre de la política exterior francesa en el mundo complejo de las nacionalidades y todo eso en un momento en el cual Francia la política exterior francesa París lo que quiere mirando hacia el este es una gran Polonia una Rusia federal y un imperio austrohúngaro sano y salvo quizá federal quizá con alguna pérdida territorial pero que se mantenga en pie y todo eso no es lo que quiere Pellissier no es lo que quiere Gabris de ninguna manera lo que intentará Pellissier será llevar a Francia a otras posiciones a posiciones autodeterministas que de hecho Francia aparentemente en su propaganda hacia esos países había defendido durante años especialmente ante el aliado ruso y vuelvo una cosa de antes y hablo también del imperio ruso porque es importante cuando el número especial que se haga sobre Cataluña aparezca me parece que es en el 16 diría hay en las memorias en los diarios de Pellissier la constatación de que en alguna de las ocasiones las visiones de Pellissier y de Galería no coincidían con el Cuadre d'Orsay no coincidían con el gobierno francés y que le amonestaron verbalmente y se indignaron en el gobierno francés cómo podía usted hacer una revista de estas características con un estado neutral como es España no nos cree usted problemas de hecho gran parte de los números que se envían a Cataluña serán secuestrados por la policía francesa en la frontera y no llegarán en gran medida a Cataluña por lo tanto no coinciden siempre lo que piensa Pellissier lo que piensa Gabrís y lo que piensan los medios gubernamentales franceses lo que quiere Pellissier es desmantelar esos imperios y sobre todo quiere desmantelar el imperio ruso y en Francia no se quiere y no se quiere ni aún después de la revolución de febrero ni después de la revolución de octubre lo que se quiere es que Rusia continúe el bando aliado en guerra contra Alemania la cuestión del cordón sanitario después de la revolución bolchevique tardará tiempo en consolidarse y no se consolidará esa voluntad de crear esos estados tampones y se mantendrá esa insistencia en que Rusia se mantenga en la batalla contra Alemania cuando los alemanes empiezan a pactar con lituanos y con ucranianos años después es verdad que la diplomacia francesa intentará vender como recuerdo de su actuación en ese campo que ellos eran partidarios desde el inicio de la primera guerra mundial de que el imperio ruso se desmoronara el que fuera embajador en Rusia Joseph Nolén en un libro en un prólogo suyo a un libro del año 33 sobre la historia de Letonia decía proclamado el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos las potencias de la intente apelaron a la independencia de las nacionalidades nuevas desconocidas por la mayor parte de nuestros contemporáneos quienes poseían sus razones de ser a través de un lejano pasado vencidas y sometidas pero no asimiladas prosiguieron en silencio su destino sin abandonar la esperanza de recuperar un día la libertad perdida y añadía el embajador francés en 1917 en Rusia escribiendo más de casi 20 años después los gobiernos aliados a pesar de ciertos diplomáticos fieles a la idea de una gran Rusia englobando los elementos heterogéneos que tendían a liberarse entendieron que la existencia independiente de Letonia como de los otros estados bálticos era una garantía de paz y en consecuencia se apresaron a consagrar la soberanía de las pequeñas naciones bueno todo falso evidentemente la diplomacia y los gobiernos adaptan su discurso con el paso del tiempo a lo que les es conveniente y como se dijo ayer y en esto podría estar de acuerdo con el profesor Veiga una cosa es la real política de los gobiernos de los estados y la otra cosa es lo que consiguen las influencias de entidades de personas individuales por lo tanto Francia de ningún modo quería que se desmoronara el imperio ruso aunque años después visto lo que había pasado pues evidentemente decía y argumentaba que él estaba absolutamente a favor y todo eso pasaba mientras Pelissier estaba en Atenas desterrado él se sentía un exiliado en la embajada francesa en Atenas y mientras Gavris en Suiza controlaba la unión de nacionalidad y la utilizaba para sus beneficios propios y quiero decir con eso que hará propaganda alemana hará propaganda aliada organizará la segunda y tercera conferencia de las nacionalidades de la unión en Suiza y jugará todas las cartas posibles porque él es un actor que lo que quiere es que Lituania sea independiente del imperio ruso y también del alemán evidentemente cuando sea ocupada por los alemanes por lo tanto esa organización que parecía vinculada a los franceses o que pretendía ser neutral jugará durante la primera guerra mundial tendrá una trayectoria en la cual será utilizada por unos y por otros en unos momentos en los cuales los movimientos nacionalistas de la Europa del Este del imperio ruso que está desmoronándose pues juegan a las cartas que sean a lo que pueda ayudar sea cual sea quien te dé la ayuda lo decía Alex Ugalde mas ya fue a Moscú con intereses particulares que le dieran dinero sí evidentemente era comunista bueno comunista no ¿podría convertirse en comunista? sí bueno la gente se convierte a veces a través de mi causa le parece bien ¿no le parece bien del todo? ¿qué le falta? ¿ser comunista? pues bueno añadimos el régimen comunista quizás me da dinero consigo independizar Cataluña y bueno quien lo sabe quien sabe mas ya podía era una persona muy estricta de carrera militar pero podía virse a otros a otros horizontes finalmente evidentemente la primera guerra mundial acaba con la derrota de Austria-Hungría de Alemania se desmenuzan se desmembran esos imperios también evidentemente Alemania pierde terreno pierde sus colonias en África y también se olvida siempre las islas que tenía en el Pacífico y eso convierte Pellissier de hecho en Pellissier y Gabrís los convierte y sus reflexiones los llevan a pensar que han sido ellos en gran medida los que han facilitado ese nuevo mapa europeo todos tendemos a considerarnos agentes influyentes en esta vida y a ser importantes y que nuestras palabras y nuestros textos marcan el devenir de la historia de la humanidad pero ellos en gran medida es verdad que han estado cerca de los círculos gubernamentales pero podríamos decir que por un lado ven el final de la primera guerra mundial de manera con un vaso medio vacío Enric lo ve medio vacío Alex lo verá medio lleno y cuando lo ve medio vacío dice es una gran tristeza para mí ver que todas las ideas que pusimos sobre la mesa en 1912 han germinado por lo tanto eso le parece fantástico nosotros lanzamos al mundo la idea de que había oprimidos naciones oprimidas pero añade que todas las previsiones se confirman y que Francia ha dejado de escapar la dirección de este movimiento de las nacionalidades cuando tenían las manos del admirable instrumento de la office central de la nacionalidad por lo tanto se creen realmente importantes y quizá lo fueran si tuviéramos aquí a los primeros ministros franceses o a los ministros de exteriores de ese periodo y a sus asesores y a sus secretarios de Estado de Estados Unidos o quien fuera pues quizá nos dirían mire hablé un día con el señor Gabrís y realmente descubrí el báltico descubrí las repúblicas después serían bálticas y entendí que la causa lituana letona y estoniana de Estonia tenían que llegar a buen término quizá sí y era una reflexión que completaban y se interrogaban ¿a quién era adjudicar la responsabilidad de la no utilización de la obra de santidad? ¿a la frivolidad y la apocresía del espíritu francés? por lo tanto ellos creían que Francia había desaprovechado un liderazgo en el mundo que le podría haber creado una serie de aliados importantísimos en la configuración de la Europa que se estaba configurando a partir del 19 y que evidentemente entroncaba con los años 20 con los años 20 y con la segunda guerra mundial si tejemos una alianza con todos esos nuevos pueblos somos sus protectores evidentemente nos ayudarán y seremos el referente para todos esos pueblos evidentemente Francia aunque lo quisiera después tampoco tenía capacidad militar para defender a nadie o no quiso recuerdo la primera guerra mundial era demasiado pero bueno también podían ver el vaso medio lleno o más lleno como diría Alex y en el 18 escribía en finales de la primera guerra mundial nuevas naciones se integran en esa sociedad de naciones de la cual el prototipo práctico fue esta unión de nacionalidad que el Ecole des Autodesk de la Sociedad de Pagy vio nacer en 1912 era entonces se dijo una utopía la utopía de 1912 se ha convertido en hechos en 1918 por lo tanto ellos realmente se creyeron que fueron determinantes y se lo creyeron en un momento en el que evidentemente los 14 puntos de Wilson también marcó tanto la organización como su publicación a partir de la irrupción de los Estados Unidos y de Wilson si nos miramos su revista veremos que hay constantes artículos alabando la figura de Wilson como el salvador de los pueblos oprimidos europeos por lo tanto desde su punto de vista esa organización esas campañas de propaganda ese lobby esa presión había triunfado la valoración que podemos hacer nosotros ¿cuál es? evidentemente podemos entender que no fue solamente su tarea de insistente propaganda pero por otro lado insisto en que la suma de propagandas de conversaciones acompañadas de los intereses geopolíticos geostratégicos económicos militares de una potencia o de otra suman a veces restan a veces la insistencia en una realidad por mucho que se insista es imposible modificar los intereses que los estratégicos de unos o de otros pero suman y evidentemente desde el punto de vista de Pellissier el gran pesar que le quedó fue que Ucrania no consigue Ucrania siempre tengo un problema con el acento de Ucrania Ucrania en catalón y en catalán no consiguiera la independencia en el 17 y en el 18 Pellissier está enviado por las autoridades francesas en Kiev insistentemente alrededor de los círculos independentistas ucranianos y lo que le pesará en sus reflexiones en sus diarios es que para él ese es el gran fracaso de la política de nacionalidades Ucrania ha quedado dividida en gran medida entre Polonia y la nueva Unión Soviética a partir de 1919 esta organización se diluye la han dirigido dos personas con una señora que situaron ayer Ivonne Poubó con sus comités evidentemente comités que se han visto inutilizados durante la primera guerra mundial porque evidentemente cada comité está en un bando por lo tanto no hay causas comunes cuando estás en guerra con el otro y porque también hay otro elemento y con esto a cabo que debemos tener en cuenta la presión de la Unión de Nacionalité de Gabriels y de Perissier y de las personas que trabajaran a su alrededor que eran pocas no tuvo como nos explicó José Manuel Dúñez Eixer esta mañana una entidad internacional ante la cual presionar la Unión de Nacionalité podría considerarse el antecipiente del Congreso de Nacionalidades Europeas con un cambio de liderazgo primero en París después en Berlín producto evidentemente de las minorías alemanas que quedaron repartidas por toda la Europa Central pero esa organización la primera la Unión de Nacionalité no tuvo esa sociedad de naziones esa ONU ante la cual ir a presionar se diluyó en 1919 Gabrís fue un personaje irrelevante en la nueva Lituania independiente él fue allí esperando que recibirían con los brazos abiertos con manifestaciones de júbilo en las calles de los pueblos y ciudades lituanas pero nadie lo esperaba casi nadie lo conocía aunque él había negociado con los alemanes con personajes importantes de la diplomacia alemana pero nadie lo esperaba en los años 30 se ofreció hasta de monarca para Lituania bueno nadie le hizo caso y acabó muriendo en Suiza después de un intento en los años 30 de reactivar esa entidad por lo que hay respecto a Pellissier se diluyó también su presencia en los medios gubernamentales se fue una temporada a la isla de Reunión al lado de Madagascar seguramente no sé si por eso pero la complejidad étnica religiosa lingüística de esa isla francesa le debería fascinar o no o le pareció que ese territorio francés no era francés no era uniforme ese milagro francés que se había producido en el hexágono no había llegado a esas latitudes pero fuera como fuera desapareció prácticamente del escenario político y acabó muriendo en el año 39 en Francia una vez volvió ante Lille de la Reunión por lo tanto una entidad que nos explica y en eso algunos podemos también ser protagonistas personales o no nos intenta explicar hasta qué grado y ese es un interrogante que queda abierto hasta qué grado las presiones la información la prensa influyen quién conforma el discurso político porque los intereses económicos políticos y militares de algún lado salen no hay unos intereses naturales no había fronteras naturales de Francia por mucho que lo dijera la monarquía francesa en los Pirineos y tampoco hay unos intereses vitales naturales por parte de Francia o de Alemania la geografía marca pero también marca con quién hablas también marca lo que lees y a veces la obsesión de un ministro puede llevar a un país o de un primer ministro a la guerra aunque su tradición no lo previera bien muchas gracias aplausos aplausos a la guerra a la guerra a la guerra a la guerra